Se van a agregar 100 mililitros de agua y 30 mililitros de detergente en un vaso bello. Al agregar este contenido en la muestra biológica, ocurrirá la dilución o lisis celular, la cual consiste en la lupura de la capa lipídica de la membrana climática y nuclear. Ya que el detergente está formado por varios compuestos químicos, principalmente los transuartivos, los cuales son compuestos cuyas moléculas están simpáticas, al igual que las membranas celulares. Por lo tanto, el detergente posee una cadena larga de hidrocarbonadas sin carga, que interactúa con los líquidos de la membrana, disolviendo mientras que la región con carga se orienta hacia el exterior. Es decir, que el detergente es capaz de encapsular los líquidos de la membrana.